Música Desde el momento en que mis ojos se miraron Música Me penetraste en mi pecho como un espín Música No he de negar que mis ojos por ti han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música Que culpa tengo de quererte sin herida Música Si noche y día bien en mi mente estás presente Música Música Si me quisieras hasta lo imposible día Música De ser felices hasta que vengo a la muerte Música Quiero decirte que tengo mucho reflejo Música Quizás por eso tú te niegas a quererme Música Tengo esperanzas de que un día hayes amarme Música 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 Música